Bueno, a continuación vamos a hacer un breve tutorial de cómo quitar el acabado de cáscara de naranja de un vehículo recién pintado. O no necesariamente recién pintado, a lo mejor fue pintado hace mucho tiempo pero nunca le dio una sentada y pulida correcta. Este es el famoso término de cáscara de naranja, que a diferencia de la pintura que ya está en terminado normal, ahí se ve un acabado de espejo. Ahí se pueden ver las tejas de una casa y todo como un espejo tal cual y eso que no está pulida y aquí pues apenas se distinguen colores. Si lo vemos de lejos, no se nota, pero para quienes somos un poco más minuciosos queremos que el otro quede perfecto. Para lograr el acabado espejo como es el acabado original vamos a utilizar unas cuantas lijas en tres granos. Vamos a empezar con un grano 1200, que es esta. Vamos a empezar siempre por la poquito más gruesa hasta las más finas. 1200, 1500 y después nos vamos a matar todas las rejas con una 2000. Terminando de lijar todo va a quedar pues básicamente opaco, pero pues ya va a quedar totalmente liso. Para recuperar el brillo compré un poco de pulimento a granel, de grano medio, que va a cortar precisamente la raya de las lijas y para recuperar el brillo final tengo este pulimento especial que es precisamente a total finish. En teoría pule a brillante y en cera. Lo que sí es un hecho es que recuperé el brillo, ya lo he usado anteriormente. Así es que básicamente vamos a empezar con lo que es nuestro grano medio, nuestro grano más grueso. En este caso es el grano 1200. No vamos a utilizar toda la lija, sino solamente un pedazo. Vamos a cortarlo. Una vez cortado le damos una vuelta para tener como más grip, más agarre y se utiliza con agua. Aquí tengo una cubeta, sumerjo y nos aprovechamos también de algún trapito o algo. En ese proceso sirve que matamos imperfecciones, rayas, rayones o impurezas que hayan quedado durante el proceso de pintura. Al ser esta nuestra lija más agresiva, más gruesa, vamos a procurar no cargarle tanto la mano para no acabarnos la capa de transparente. Va a ser una lijada relativamente sutil. Y como dato, hay que procurar no darle muy duro en las esquinas, como esta o esto. Estos los filos nos los podemos llevar con el simple hecho de la sentada y aún más con la pulida. Así es que vamos guardándolos. Hay que ser muy cuidadosos con todos los ángulos y todas las esquinas. El agua siempre es recomendable usar agua jabonosa con un poquito de tangente que le pongamos, nos ayuda mucho mejor a que resbale nuestra lija. Bueno, pues el primer paso con la primer lija ya quedó. Ya matamos todo el brillo. Y como se alcanza a ver un poco de brillo en esos lugares es porque no le cargue tanto la mano. Ya solamente falta irnos por la lija 1500 y la 2000 y luego empezamos a pulir. Lo voy a poner en cámara rápido para no hacer tan largo el video. Bueno, pues ahora sí ya matamos todo el brillo con las lijas. Volvimos con los pasos correspondientes de 1200, 1500 y grano 2000. A continuación vamos a empezar con lo que es el pulido. Empezando primero con un poquito de estopa y el grano medio. Es un poquito más agresivo que el fino, pero nos ayuda a matar la raya que dejó nuestro asentado con la lija de 2000. Obviamente también tengo una máquina, lo voy a hacer a máquina, pero voy a empezar primero con la mano para poder cargarlo un poquito más, para poder eliminar la raya un poco más fácil. Porque si le queremos cargar con la máquina es muy posible que nos lleguemos la pintura o nos lleguemos un filo. Así es que si le vamos a cargar un poco tiene que ser con la mano, no con la máquina. Con la mano podemos medirnos y saber en qué momento parar para no quemar la pintura o no llevarnos un filo. La máquina no. Y ahora si vamos con la máquina. Cerramos el pulimento. Listo con la máquina. Es importante mencionar que no porque tenga diez mil revoluciones las vamos a usar. Para ser más cuidadosos vamos a hacer las revoluciones más bajo posible. En el uno está bien. Uno, no dos, no tres. Uno. Tóxs师. Toc. Tenemos un efecto. Toc. 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 Tenemos unród. Bueno, después de la primera pulida, ya agarró bastante brillo, ya tiene un acabado un poquito más uniforme, más cristalino, pero el brillo todavía no es total, porque estamos utilizando un pulimento de grano medio, ya para que termine de agarrar el brillo espejo, vamos a utilizar el abrillantador, el double finish, siempre es bueno darle una meneada, para que se mezcle todo lo que tenga dentro, a veces asientan los químicos o se separan, con un poquito de stop, vamos a aplicarlo, y ahora sí, con la pulidota. ¡Gracias! 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 Y listo. Ya no hay tanta luz como cuando empecé, por eso el cambio a lo mejor no es tan exagerado en la cámara, pero yo creo que ya podemos notar la diferencia del brillo, los reflejos por ejemplo del edificio que tenemos a un lado, y la casa, ya son reflejos como tipo espejo, como los de este lado, ya no tenemos el acabado de cascara en la naranja, por más que enfoquemos, ya vemos nada más la perla de la pintura, pero el acabado de cascara en la naranja se fue, y así es como logramos un acabado de espejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!